Hola, ¿qué tal? La mayoría en la Cámara de Diputados ha concretado este fin de semana el recorte por casi 5 mil millones de pesos a la solicitud presupuestal planteada por el Instituto Nacional Electoral para el año 2022. Se trata de una reducción de más de la cuarta parte del presupuesto operativo que el Instituto había planteado. Este recorte pone en riesgo la organización del proceso de revocación de mandato que, paradójicamente, está siendo promovido por la misma mayoría legislativa que aprobó el presupuesto de egresos para 2022. Ahora sí viene lo chido. Le reitero el tema de Lorenzo Córdoba porque él menciona que con este recorte presupuestal de la línea está en riesgo lo que es la consulta de revocación. Pues yo no opino lo mismo, yo creo que tienen recursos suficientes. Sí, el recorte son, según estoy viendo aquí, son 5 mil millones, casi 5 mil millones. No, pero ¿cuánto es lo autorizado? 19 mil millones. 19 mil millones. ¿Cómo no les va a alcanzar? Además, que lleven a cabo un plan de austeridad, que se bajen los sueldos, ganan mucho. Los consejeros ganan el doble de lo que gana el presidente. Ya lo he dicho, cuando llegamos nosotros, la presidencia de la República ejerció 3 mil 600 millones y ahora estamos ejerciendo 600. Entonces, claro que pueden ahorrar muchísimo. Ya está en la Constitución establecido el mecanismo para la revocación del mandato. ¿Qué puede suceder en el futuro? Como era antes, de que a mitad del gobierno ya la gente está inconforme con el presidente. Y lo tienen que aguantar. Con la revocación del mandato es a la mitad del sexenio. Si está mal, si no está gobernando bien, si impera la corrupción, el autoritarismo, si no se atiende al pueblo, pues se convoca a una consulta y el pueblo pone y el pueblo quita. Esto es lo que debería de estar haciendo la oposición ahora y no estar pensando que van a perder. Deben de estar pensando en la democracia.